Soy periodista de tecnología o cultura digital, como me gusta decirlo. Empecé hace muchos años en revista Users, que era una revista que se llamaba PC Users. Y desde ese año me dedico a escribir sobre tecnología, que vivió muchos cambios en ese momento. No existían ni los teléfonos inteligentes, ni siquiera Google, era uno de los navegadores más usados. Y pasaron muchas cosas en el medio. Tuve un programa de tecnología llamado Geeky, muy querido, también otro llamado Tecno23. Y ahora estoy con mi blog Lado B, mi canal de YouTube, las redes, y colaboro en diferentes lugares. Revista Planeta Urbano, La Nación. Y en Página 12 estoy a cargo de la sección Tecnología de las 12, el suplemento femenino del diario. Hace muchos años era muy raro, por ejemplo, ver a una mujer en televisión hablando de tecnología. Porque a la tecnología se la asocia con el nerd, el macho, la programación. Y por suerte, esto está cambiando hace algunos años. Hay una conciencia de género en todas las áreas. Y con respecto al área tecnológica, hay muchas mujeres muy valiosas que no tienen el espacio ni los mismos beneficios que el hombre. Entonces, esto se está visibilizando. Hay muchos movimientos feministas que simplemente lo que hacen es notar que hay una brecha de género, un techo de cristal, que es el nombre que se le dice a que la mujer no puede pasar determinados mandos medios. Hay poca gerencia femenina. Esto tiene que ver con la cultura, con la mentalidad, pero también con el machismo de muchas empresas. Por eso creo que los eventos relacionados con mujeres y tecnologías ayudan a difundir todas las posibilidades que las mujeres tienen, que las más chicas tienen con la programación, con la tecnología y con todas estas áreas, pero también a difundir las diferencias que hoy, 2017, todavía existen. Mi consejo es que presten atención al entorno más cercano. Si ustedes tienen un jefe hombre o una jefa mujer, si tienen el mismo cargo, o cuáles fueron las posibilidades que tuvieron en la escuela, en la universidad y en los trabajos para reclamar simplemente tener los mismos derechos que los hombres y empezar a hablar con otras mujeres porque hay un mito, justamente la temática de hoy es derribando mitos, de que las mujeres no son compañeras entre sí, no se ayudan y se tiran tierra entre ellas. Y un término muy utilizado hoy en día es sororidad, que es justamente la comunidad y la colaboración y la amorosidad de las mujeres entre ellas. Entonces no hay que odiarse, sino ayudarse y también derribar este mito.